Con esto tengo hoy para no regresar Cortándole todo esto dolerá una Y ahora ya está en un paso de alcohol Estar yo solo muriendo conmigo Si buscarte, si quítate Eres la primera que muere conmigo La pesadilla, yo siempre la macho Y mucho de ti es tan fácil poder saltar Oh, 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 oh Oh, 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 oh... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!